¿Cuál es el palpito para hoy? El palpito hoy día 2-1 le gana Ecuador a Bolivia. ¿Goles de quiénes? Goles de Ender Valencia con Antonio Valencia. El pleno de escupo para hoy es de una victoria de Bolivia de 2 contra 1 frente al seleccionado ecuatoriano. Lo veo lo interesante que se va a jugar esta tarde, Bolivia frente al seleccionado ecuatoriano, que va a ganar la selección boliviana 2-0. Soy con un gran grupo de turistas que quieren soportar por la Team Bolivia. Espero que Bolivia gane. Ecuador siempre es primero, primero nuestro corazón. Todo un pueblo está esperando que nos quiera tu consagración. Ecuador, hoy te quiero más. ¡Vive Ecuador! ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador!